así es como yo preparo mis uñas para practicar en ellas utilizo lo que es el aceite para cutícula como pueden ver uso una pequeña cantidad y también utilizo el top coat doy un ligero masajito a mis uñas y después retiro el exceso con una con un papelito o con una toallita este proceso lo repito dos veces le pongo el aceite y todo el resto le pongo el top coat y lo meto a lámpara por 60 segundos y vuelvo a repetir el proceso dos veces aquí estoy retirando el aceite y coloco el top coat no es necesario que utilicen mucho top coat porque se pueden hacer este ya pequeñas bolsitas en las uñas ya me pasó de que metí el pincel o sea saqué el pincel y no lo escurrí así tal cual lo puse y lo puse en mis uñas y la verdad fue un desastre por eso saquen el pincel escurrándolo como ustedes saben hacerlo y así colóquenlo hasta que ya no hasta que ya se sienta que no tiene producto lo vuelven a sumergir y lo vuelven a escurrir para que para que este no le queden no les quede esa burbujita o esa pues si más que nada una burbujita de producto ahí y hacen ese proceso dos veces y con eso con esas dos veces van a tener para que sus uñas se desprendan muy fácilmente como saben siempre hay una uña donde se pega más el producto aunque le pongan la misma cantidad en mi caso fue la uña del pulgar siempre 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 una uña se dificulta despegarla pero no es algo difícil no es de que se te vaya a despegar esto que te vaya a dañar la uña simple y sencillamente pues se necesita un poquito más de este pues más de maña yo en este caso lo la moví así para los dos lados hasta que se desprendió y ya me ayudé con el empujador de cutícula como pueden ver quedaron las uñas muy bien o sea quedaron limpias de hecho este quedó un poquito de producto en varias uñas es normal o sea así queda con eso uno garantiza de que no se va a maltratar uno la uña natural y bueno así es como yo me retiro mis o más bien así es como yo le hago para practicar en mis uñas ya anteriormente lo hacía con un esmalte de los normales pero si tenía que aplicarlo hasta 5 veces en mis uñas porque pues el esmalte normal es muy delgadito entonces es más tedioso porque le pones una capa esperas 15 minutos hasta que se seque le pones otra capa otros 15 minutos otra capa otros 15 minutos y es más tedioso y llevas más tiempo entonces ya con esto así con este con esta otro con no sé cómo se le llame ya es más este pues más fácil de hecho es mucho más fácil y se retiran mucho más fáciles las uñas pero pues así es como uno aprende poco a poco a poco uno va aprendiendo espero que les guste que les guste este tip y bueno sería todo nos vemos en el próximo video si les gusta pues regalenme un like y pues gracias por seguirme bye bye chau chau